Arboles y la barranca ¿Por qué no han enverdecido? Es que no, los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y ahí le va con patón y castañera Y arriba sacantecas, primo Es irresistible para ti Sí, porque me ven tomando Paseando en la pradera Lo que sí, yo te aseguro Que te quiero Yo día de interés Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy pa' la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré chamaca Como se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Con la ilusión de amar Con la ilusión de amar